Luis Alberto Lacalle Pou nació en Montevideo en agosto de 1973. Lo acompaña a una historia de política familiar de casi un siglo. Hijo del expresidente de la República Luis Alberto Lacalle Herrera y bisnieto de Luis Alberto de Herrera, tiene dos hermanos y tres hijos. Fue a la escuela y al liceo en el Colegio British School y estudió Derecho recibiéndose de abogado en la Universidad Católica del Uruguay. A Lacalle Pou y a sus colaboradores cercanos les gusta decir que siempre fue un rebelde, que desafiaba a la autoridad y que era un estudiante del montón, pese a las exigencias familiares. A los 24 años decidió dedicarse a la política acompañando a su madre, Julia Pou, y asumió como diputado en el año 2000 por el departamento de Canelones. Fue reelecto para el periodo siguiente, 2005-2010, por el herrerismo y comenzó a afianzar su propio sector, su carrera política, con aire fresco, tanto en Canelones como en Montevideo. En las internas de 2009, la lista de Lacalle Pou fue la más votada del nacionalismo en el departamento de Canelones y comenzó a lanzar su sector a nivel nacional, presentando listas propias en Maldonado, La Valleja, Florida y obteniendo un crecimiento importante en Montevideo. En el año 2000, fue electo por tercera vez consecutiva como representante nacional y durante 2011, Lacalle Pou presidió la Cámara de Representantes, aumentando su perfil público por la modernización y el ingreso de la tecnología generada en la Cámara Baja y su política de ahorro en el gasto parlamentario. En el año 2013, Lacalle Pou fue proclamado como candidato a la presidencia de la República por el sector Todos Hacia Adelante, grupo integrado por varios sectores del Partido Nacional, ganando las elecciones internas partidarias y convirtiéndose así en candidato a la presidencia en las elecciones presidenciales de 2014. El hoy precandidato blanco perdió la presidencia en la segunda vuelta electoral frente al presidente de la República, Tabaré Vázquez, y es senador de la República desde el año 2010. Lacalle Pou ganó las internas del Partido Nacional en junio. En las elecciones de octubre, junto a Beatriz Argimon, como candidata a la vicepresidencia, obtuvo 28,62% de los votos. Fue el segundo más votado y en segunda vuelta competirá con el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez.